Hola Mobus, yo soy Ainoa. Yo no he ni idea. Y estáis viendo Rose Debbie. Antes de nada una cosita y es que ya bastantes chicos de habla inglesa nos han pedido que traduzcamos los vídeos y el problema es que no nos da la vida para eso. Vamos a dejar los subtítulos libre para que podáis ponerlos y así pues ayudar a la gente que no habla español a entender lo que decimos y a poder disfrutar también de nuestros vídeos. Así que nos ayudaría mucho que lo hicierais, por favor. Es que no nos da la vida, en serio, si no lo haría encantado, pero es que no puedo. Y ahora los saludos. Un saludo a... Hola. A ver qué ha pasado con lo del tren, que nos quedamos ahí. Último episodio ya. Que te digo yo que... no sé si te han sido así. De todos modos me encanta ver cómo intentan meter a Boruto de cualquier forma en estas cosas. Hombre, porque aunque sea el arco de Shikarai en sí... La serie es del Boruto, exacto. Pero es que me encanta cómo le intentan meter ahí donde sea, hacke. Ha estado muy épica esa imagen. Abre la puerta, hacke. La pieza que quieres ser. Me encanta en sí el título, todo lo que significa. La pieza que quieres ser. Me encanta y ya le echa la culpa directamente, pero sí. Es que con Naruto podías decir, ¿acaso sabes lo que ha vivido, pero...? Sí, pero con ellos es como... No, no creo que hayan pensado en eso. ¿Cómo lo has visto? No sé. ¿Les está espiando o qué? Tú tienes más razón que Kaura. Te lo dijo al conocerte, que él era un peón. Pero es que es cierto. Es que es cierto que era solo un niño. Tenía muchas más opciones también. Yo te he dejado en casi ya alzaaaar. No, no, no. El Shobi nunca miente. ¡Mentira! ¿Y para qué te querías acercar a él si no has hecho nada con tu acercamiento a él, chaval? Si está más claro que el agua. Pero si de verdad le quieres. Todo el mundo sabemos que de verdad le quieres. Es tu amigo. Bueno, ya está. Me encantan los yochos de hielo. A mí también. ¿Qué? ¿Quién era que más...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Va a utilizar lo de... El espejo? No. ¿Qué me dices? ¿Qué está pasando aquí? Como tengo un flashback de Haku o algo así, no lo compro. No, no es eso. Es como que... ¡Ey! ¡El sello en la mano! ¿Ves? ¡Te lo dije! Sus recuerdos están... A lo mejor están manipulados sus recuerdos. ¿Sus recuerdos puede que estén manipulados? ¡Sí! ¡Están manipulados! ¡Sus recuerdos están manipulados! ¡Están manipulados! ¡Fue él quien mató a su padre! ¡Hijo de la grandísima! ¡Teníamos razón! Lo único que yo pensé que estaba controlado por él. ¿Qué va? ¿Qué? Está viendo... No... No veo la realidad. Está viendo alucinaciones. Está viendo alucinaciones. Ha perdido el brillo en los ojos. Me encanta conocer eso. ¿Pero es que está controlado o es por el cristal? ¿O es por el hielo? Supongo que es por el hielo. Es parte del jutsu. ¡Uuuh! ¡Espejos! ¡Otra vez espejos! Ya me lo imaginaba. Él está viendo el reflejo. Sí. ¡Pero es más de... ¡Sikadai es demasiado épico! ¡Niñe su cara de cachorrito preocupado! ¡Asco! Eso te está utilizando. A lo mejor también es una alucinación auditiva y entonces no escucha Sikadai. Seguramente. ¡Toma! No iba a ser tan fácil. No, obviamente. Esto... ¡Sombra! 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 ¿Qué pasa? ¡Sombra! 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 ¡Woo! ¡Madre mía! ¡Woo! ¡Es verdad! ¡Y tú tienes un super ojo! Eso es super chulo. Es muy guay. ¡Anda! ¡Hola! Yes. ¡Casi me matas y tal! ¡Pum! No tiene sentido y conozca a Mirai. ¡Ojo por ojo! ¡Malpe por oro! La noche estrellada desde la ventana. No, lo digo por lo que... ¡HOLA! Pero ahora por qué... No entiendo. Yo tampoco entiendo para qué matarle. Que se van a pasar las reinas por el forro. No entiendo. No entiendo. ¿Lo dices a su saboruto? ¿De dónde hay que firmar? ¿Es verdad? ¿Es de eso que se mete el dios? ¡Nunca! Me encantaba lo que han hecho en esta serie de ponerlos tan buenos amigos estos dos. Directamente. Sí. Es demasiado difícil esto, pero me encanta. Equipo. ¡Qué guay! Mírame. ¡Joder! Es súper fuerte. Más endebles. ¡Qué puntería! ¿Vosotros saltáis? ¿Ves? Sí. Bien pensado. Sí, pero es que no estoy muy segura de que esté bajo un genjutsu... A ver, pues... O sea, parte de sus recuerdos. Ya, eso no quita. Pero el hecho de que él matara a sus padres le va a cambiarlo. Bueno, eso es verdad. Porque él le acogió, pero si él mató a sus padres... Eso es verdad. O sea, él fue la razón de que le tuviera que coger. Se va a por... ¿Le iba a dejar tirado? Sí, le iba a dejar tirado. Por eso lo ha matado. Iba a escapar él solo. Vamos, que simplemente su plan es enriquecerse y le está utilizando para tenerlo más fácil. Y no quiere compartir las ganancias. Sí, ya te lo digo. El rey son los niños. La voluta de fuego. Vámonos. Ahí estamos. ¿Por qué he hecho el símbolo de F.E.D.I.T.? No sé. No sé. Wow. Joder, con él. Es que para él le debe la vida. Realmente tiene sentimientos hacia él. Wow, esa cara. Me encanta cómo han hecho los ojos de este chaval. Sentimientos hacia quién? ¿Se queda ahí o el otro? Hacia el otro. El rey. Hombre, toda su vida. Pero no. Está hablando como si fuese una deuda. Oh, Dios. ¿Qué? Dios, el sello se puede... Para hacerse más fuerte se pone con todo el cuerpo. No sé, dije que el que volví tú antes también tenía un sello. No tiene por qué ir a un genjecho. O sea, es... Ahora me estoy preguntando, ¿él es el que lo crea o está al servicio de otro? O sea, el jefe y por eso el batón. Pero sigue teniendo uno en la mano. Pero a lo mejor es porque necesita controlar los otros. Sí, como estar conectado, sí. Pero imagínate que... Que este también está... Exacto. Pues... Pues... Es muy buena teoría también. Bueno, me he metido la pata. Dale. Vale, sí, me he metido la pata. Dios, qué miedo. Dios, está atrapado en el pasado. Está atrapado en la muerte de sus padres. ¿Y te extraña? Vale, gracias. Es verdad. Uy. Caray, yo no sé si te puedo escuchar así. Te puedo oír, pero no escuchar. Pero a lo mejor con que encuentre una palabra clave. Sí. Eso normalmente es lo que... Despierta. El shogi es la vida. La vida es el shogi. Sí, díselo. Guau. ¡Ah! ¡Se cagó ahí! Nadie quiere ser un monstruo. ¡Pero por qué es tan épico esto! No sé. La duda se hace más grande. Es barato ¿Qué? ¡Te va a lanzar! ¡Qué guay! ¡Te va a lanzar! Soy desechable Nadie es desechable Chicos, nadie es desechable ¡Todos pagamos la pena! ¡Ya! ¿Ha podido ir liberando de eso? ¡Wow! ¡TRAUMA! ¡Madre mía! Tienes sentimientos encontrados porque es como felicidad Porque le ha conseguido quitar el sueño de ahora ¡BOOM! La realidad en toda la cara ¡Ay, tío! ¡Tíos, me da mucha pena el día de allí! ¿Quién sabe que eres rey de ti, chaval? No, no duele No, no, no Tienes que serían En pie, si no ¡Ay, qué mono! Es verdad Si pensamos todos empezamos como peones Somos nosotras los que vamos trabajando poco a poco para llegar a ser algo más ¡Naruto! 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 ¿Has fastidiado? ¡Bueno, bueno! ¡Y va súper rápido! ¡Es como su padre! ¡No ves, es mejor que su padre! ¡Con una mano! ¡Hala! ¡Fa! 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 Hijo, es que... ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Has atacado a una olea con un señorito Hokage que... Que es el niño más poderoso. A ver, a ver, a ver. A ver si tu teoría era cierta. No, parece que no van a sacar nada. Anda, mira todo lo que ya ha llegado. Eso no es lo que... Sí, es eso. ¿Problemas? Ya. Me imagino un tanto triste a la vez que aliviado. Alivio. Alivio. Pero un problema ha ido. ¿Bordo va a jugar? No, ¿no? Es bordo. ¿Quiere esa hamburguesa? Bueno, realmente vosotros fuisteis por vuestra cuenta. Eso no había ayudado. Los genings se supone que no podéis pelear y tal. Bueno, ya estáis evolucionando, ¿eh? Sí. Cada vez sois más parecidos a los ninjas. Yo quiero ver ya a Ryogi sueldo. Eso sí que lo ves, ¿eh? Bueno, creo que... ¡Qué bonito! ¡Hemos llegado al final del arco! Me encantado todo lo que has dicho aquí en un momento, que lo hemos dicho todo a lo largo del episodio en realidad. Me parece que esto enseña mucho sobre cómo superarte día a día y cómo llegar a ser más tú de lo que ya eres. Dejar que tu yo interior fluya. Es decir, porque Ryogi no estaba siendo el mismo. Tenía sentido. Al final le debía a la vida. Entonces decía, bueno, pues yo lo hago porque además pensaba que lo que estaba haciendo también era correcto. Porque él no sabía que se estaba enriqueciendo. Que por cierto, lo de solo enriquecerse es... Me ha decepcionado, ¿eh? Pero porque teníamos más expectativas. Pero realmente hay muchas personas así. O sea, que él es su profe. Sí. Y una cosa de la que no nos dimos cuenta es que Hanabi es la profe del equipo de chicas. No sé cómo sentirme al respecto, ¿eh? Podrían haberse inventado otra. No es que tenga nada en contra de que sea profe. Es que es la líder del clan. Entonces es una de... ¿Qué haces siendo profe? Pero bueno. Un montón de trabajo. Sí. Yo de por sí. Pero bueno, si le gusta, le gusta. O sea, yo me alegro de que le enseñe a las tres chicas. Pero sí que es cierto que también me chirría. La verdad es que concluido muy bien. No me ha decepcionado. A mí me ha gustado, a mí me ha gustado. Podría habernos decepcionado por el capítulo anterior, pero... Pero es que las frases de Ryoji lo han salvado todo. Sí. O sea, a nivel emocional ha estado muy bien. Las peleas han estado muy bien. Me ha gustado mucho la pareja que han hecho Boruto y Shikarai en ese aspecto. Sí. Han hecho un teamwork is dream work bonito. Sí, he mezclado muy bien con el tema emocional de la historia de Ryoji. Está yendo por un muy buen camino. Allá está ese sentimiento de... Están pillándolo. Están pillando la onda. Eso ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, dejad un like. Si queréis ver más de nuestro contenido, suscribíos. Recordad que la sección de comentarios está a vuestra entera disposición. Y que si nos queréis seguir en nuestras redes sociales, están aquí abajo. Compartid el vídeo con quien os dé la gana y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao, chao.